¡Pollos! Bienvenidos de nuevo al canal Y el día de hoy chicos Acaba de salir el nuevo mapa De Among Us Y aquí estamos, vemos que tenemos Esto de cuenta ahora Datos de la cuenta Me pone que mido 3 pies Con 6 pulgadas Estoy bastante piezón Peso 92 libras ¿Qué? Puedo cambiar mi nombre o puedo cerrar la sesión No sé para qué sea esto Espero que por favor esto sea Para que hayan eliminado de una vez por todas A esos malditos hackers Que arruinaban el juego Y bueno, vamos a darle porque yo ya quiero ver Obviamente el nuevo mapa Y aquí está Voy a jugar unas cuantas partidas A ver qué tal está La nave parece que se mueve un montón Ellos tienen esta personalización O sea que me la puedo cambiar De hecho hay más gorros Miren esto Mira ese pelazo Un sombrero de queso chicos Un sombrero de queso Ay no me alcanzó el tiempo para ver todo Pero bueno Sinceramente ahorita no me importa Nada si me toca impostor Si me toca tripulante Ok Eso es lo nuevo Que iban a meter Era salir en donde Vamos a salir en la cocina Mira nada más Ahorita nos enfocamos a ver Las tareas A ver el mapa El mapa parece que está Un poco grande Mira esto de acá Ya lo habíamos visto en el trailer Que pues obviamente Se tardó Muchísimo tiempo En salir después Estas son las cámaras Si mal no recuerdo Si las cámaras Bóveda Archivo Ahí va alguna persona Seguridad El Diego me quiere matar O algo así En la bodega está El azulito El celeste El azul cielo El azul claro Esta parte de acá No sé para qué es Uy Qué misterio Cuánto misterio Cuántas ansias Por fin una tarea El semrario Las facilitas Pero miren este espacio Aquí fácil Te mata alguien No veo que haya alcantarillas Por acá Entonces puede ser Usar Mira Viste A ver Vamos a bajar otra vez Uy 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 Vamos a ver las escaleras Para arriba Para abajo Para arriba Y aquí arriba Uy 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 Es un cuarto de fotografía Aquí Esta es la lavandería Supongo Unas bolsas de basura Por acá Pensé que estos eran Unos calzones Pero dije Ay se ven un poco grandes ¿No? Y nosotros no tenemos El trasevito Tan grande Oh escucharon esos sonidos Son nuevos ¿Sí? ¿Dónde? El naranja ¿Por qué? Otra vez no soy XD Naranja ¿Lo viste? Estaba con el cuerpo Y no reportó Con las manos en la masa Lucky lucky Ah ok ¿Lo vistes? No reporté Porque terminaba las misiones Primero Ah yo dije que es el naranja Ya lo vieron De hecho ya mataron a dos Creo Seba Sí Sí Lo vi en cámara Seba Uy negro Vale creo que ya votaron todos Creo que tú eres el otro XD ¿Habrá nuevas animaciones o algo así? Híjole estoy muy emocionado Quiero ver todo el mapa Ok si no soy es morado Dice que me vio a matar en cámaras Yeah Y no maté Ok lo votaron Votaron al naranjita ¿Vieron eso? Ah miren No son las mismas Sala de máquinas Sala principal Por aquí andábamos ¿No? En las duchas Para acá Mira esto A ver Vaya tarea Supongo que el tenemos que llevar a algún lugar Miren Una sala de Oh y ahora qué Cambiaron el sonido La verdad es que ese no me gusta Estaba más acostumbrado al otro ¿Qué pasó? ¿Quién? No lo vi matar Luqui Luqui ¿Dónde? Luqui Luqui ¿Por qué verde fuerte negro? ¿Fue una muerte o una reunión urgente? Yo solo dije Armería Solo lo vi ¿Ví por qué? Pelotudo ¿Qué pasó? Que no me podía mover Que el naranja no reportó el cuerpo Luqui Luqui No dije que él era Chale Miren yo digo que Skip Ustedes votaron ¿Quién fue? Terminen sus tareas Skips Vamos a skipear La verdad es que no sé para qué llamó Nada más El negro está con que Luqui Luqui Pero no sé si sea él No quisiera equivocarme No se dictó a nadie Ominción Quedan dos impostores Sala principal Ok Ya estábamos aquí en las duchas Aquí no puedo pasar No puedo pasar por acá Pero Ah miren Aquí hay algo Vaya tarea Ah Tengo Pero tengo que pasarlos De uno en uno No está difícil Pero si está un poco tardado Me encerraron Me encerraron Creo Ok tarea completada Ok me encerraron No sé si alcanzaron a ver Pero me encerraron Bueno creo que ya lo dije Uy me va a matar este Me va a matar Uy si es él Si es él Creo que si es él Ok mejor me voy para otro lado Es que todas mis tareas Están a la izquierda De hecho tengo un montón de tareas Y no he completado muchas Ok vamos a bajar por acá Hacemos esto rápido Esta está rapidita Y ahora nos vamos No puedo pasar ¿verdad? No sé cómo funciona esa plataforma Pero no puedo pasar Ok vamos para Hay que cruzar Pero está bien cañón hasta arriba Miren un cofre Oh la sala de máquinas Mira esto Ok aquí hay electricidad Las tareas no son todas diferentes Hay unas nuevas Entre comillas Porque la verdad No son tareas Muy complicadas Que digamos No puedes ver Oh Reportar Estaba en la sala de arriba No sé cómo se llama Sala de reuniones creo La de hasta arriba Porque yo estaba en cámara Y te ahí ¿Viste algo? Híjole Si creo que es el Luqui Luqui No apenas llegué Entonces si era Luqui Luqui Mataron a Negrito Y yo digo que es él Yo estaba en la gema Verde oscuro Si 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 Ok Votamos muy poquitos Pero si teníamos que sacar a alguien Y él votó por mí Obviamente Pero yo digo que si es él Era un impostor El negro sabía Y no le hicimos caso Disculpa negro Es que no sé No sé en qué parte Celdas No sé en qué parte Bueno aquí tenemos una Ok hay que frotar esta vaina Orale Frótala 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 Vale perfecto Está tardada eh Yo quiero ver Mira esto El mapa está muy chulo Eso que ni que Miren ahí están las armas Que les decía La de Golden Knight Y esta seguramente De Halo Vamos para arriba Porque ahí habían matado Al celeste Y por ahí tenía una tarea Yo En esta sala Ah esta es la sala De reuniones Ay que menso Me van a matar Me van a matar Hay el Diego Hay el Diego Hay el Diego No vaya a ser Que sea él Y me mate Me lo escapé Ok Creo que eso es lo bueno De que sea Aquí hay una Que sea un mapa Tan grande No quiero hablar Mal del juego Pero esas tareas Que metieron La verdad Es que Están Muy palazas Oh sala de armas Y esa Dorada Wow Mira una Sacoa 47 Que hay que sacarla Estamos Está complicado eh Ahí está Está complicado Y eso que es Bien fácil la tarea Ok Híjole cables Creo que todavía Me falta este Y uno más Cierto Hasta arriba A ver si puedo pasar Por acá A la derecha No es que no No sé cómo pasar aquí Creo que puedo ir Por arriba Hacemos los cables rápido Aunque creo que ya De todas maneras Perdimos Y yo no sé Ni para dónde Hay que ir Como soy nuevo En el mapa No me va a matar Era el verde claro Ok Segunda oportunidad Para ver el mapa Vamos a archivo Y ahora tenemos Yo creo que lo mejor Es primero Ir hasta allá arriba No 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 Por acá No puedo pasar Hay que hacer algo Para que tú La puedas usar De este lado Tiene que ver Alguien Del otro lado Voy a ir rápido A esta parte de acá Para ver si puedo Terminar esta tarea Perfectísimo Ok Arreglaron la luz Muy bien Yo voy a concentrar En las tareas Y tratar de ver Todo el mapa Está chulo Ok Se desapareció Espero que no sea Para matarme aquí Si no voy a tener Que correr Oh mira Oh mira Ojalá ¿La cerraron? ¿La cerraron dos veces O qué? Todavía no me acostumbro Nada al mapa Otra vez Alguien viene Se escucha clarito Que alguien viene Es aquí Y no Esto está Esto está muy mal Está muy pesado Esto Aquí tengo Una tarea De por acá Azul Puras puertas Cerradas Ahora sí No Esto es lo que Me tenía que pasar Bueno El grito Cerrado Y ya Todas las puertas Aquí está Aquí está Aquí está Hay un cuerpo acá Rayos Es Firulais En cocina Rojo Es Firuperra ¿De dónde venías? Confíen ¿Dónde? De la izquierda El marrón ¿Quién? ¿Quién vio? Confíen El marrón dice Pido su confianza Para matar a Firuperra Bueno El marrón Rosa Después marrón Es marrón Que soy hombre Ya todos votaron Por Firulais Supongo Creo que el naranja Me vio llegar ¿No? Pero es que estaba yo Batallando con la tarjeta ¿Qué podía hacer? A mí qué Que seas hombre Si me insultas Al menos Ya no sé qué dijo Pero sí lo sacaron Puede ser el rosa también Si ya los vieron Era un impostor ¿Se ve media chera La animación? Pero al final Como que se corta ¿No? Se queda medio corto ahí Pues es que todavía No sé bien Para dónde hay que ir Para dónde no hay que ir Y luego esto de la tarjeta Está muy mal Está muy pesado esto Otra vez esta vaina Ah mira la primera Lo hace Que arreglen ellos El reactor Yo la verdad Voy a tratar de hacer Mis tareas Aquí hay una Híjole En el cuarto Más oscuro Pero es la más fácil Y aquí no sé No sé No entiendo esto ¿Para qué hicieron esto de acá? Es como Ah es que aquí es la electricidad Ya Olviendo Se debería poder pasar Ok Celeste estaba con rosa Me voy a quedar por acá cerca Ah no De hecho tengo que bajar Ojo Celeste estaba con rosa Rosa está aquí El rosa puede ser El que me traicione La verdad Aquí hay una puerta Vamos Y ahora Ah no puedo usar las tareas No puedo hacer las tareas Porque están saboteando Oye esto de las puertas Si está muy mal No puedes pasar Y están todas las puertas cerradas Y ahora nos vamos para arriba Hay que limpiar el baño Ok ¿Qué tengo que hacer? Aquí Eso 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 Duro 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 Te pueden matar en un baño Por Rayos Me dio un poquillo de miedo Mataron al blanco Ya mataron al morado también ¿Dónde? Si era el marrón Oye Perra Si lees esto Dios está conmigo Tengo sospechas de verde oscuro Y a la vez No Alguien se fue Que me voy al infierno HDP Yo sospechaba de blanco Pero se murió ¿Quién lo reportó? El verde claro XD No van a decir nada ¿No? Una muerte o una reunión Muerte Voy a votar por el verde claro Está muy sospechoso Que lo haya encontrado él Una muerte Votaron al verde fuerte No era Yo dije que es el verde claro Bodega Vamos a bodega Ahora para acá Para arriba Por aquí están los baños Para acá arriba Está mi tarea Perfecto Tengo chancecito Va a ser lo de la tarjeta Ahí Bien Entonces Gracias compañero Por abrirme la puerta Y ahora vamos para arriba Al lugar más peligroso Pero por acá no puedo pasar Eso está muy mal Hay que dar toda la vuelta Para pasar hasta el otro lado Está medio complicado ¿Eh? Como está muy grande el mapa Para prendérselo todo Así de relleno Está medio complicado Bueno Eso digo yo Porque pues Suena y complica ¿Verdad? Hay cablecitos por acá Perfecto Y ahora no tenía nada más acá No puedo ver tareas Aquí hay una tarea de hecho Aquí está el rosa Creo que puedo confiar en el rosa La tarea de la basura Y ahora No sé si hay tareas visibles De hecho Creo que no De hecho Allá arriba Creo que tengo una ¿Hasta arriba otra vez? No No puedo pasar por acá ¿No? Me dice que arriba tengo algo Pero no sé por qué Si en el mapa no me aparece nada Voy a tratar de ir No, por acá no puedo Uy, encontraron Entonces no era el verde Claro ¿Y ahora quién es? ¡Ay, Dios! Tal vez el celeste Repámpanos Rayos Muerto en electricidad ¿Quién fue? Yo digo que es el rosa El rosa Eso de repámpanos Rosa, ¿dónde estaba? En la cabinita ¿Y quiénes fueron los que votaron a Luki? ¿Dudan de rosa? Yo vi al celeste ir hacia allá Creo Es voto anónimo No sabemos quién Uh, sí es el rosa Es rosa Vamos a votar por rosa ¿Sí? ¿Se fue? No Ah, no Uno de los muertos se había ido ¿Será? ¿Será? No era ¡Nos vamos a morir! Maldita sea No me aprendo el mapa No sé dónde estoy Acaban de... ¡Ay! ¿Por qué no puedo pasar? ¡Qué frustrante es el nuevo mapa! Dios ¿Por qué tampoco se puede pasar? No lo entiendo No entiendo ¿Qué está pasando? No sé para dónde ir ¿Para dónde pasar? ¿Por dónde puedo ir? ¿Por dónde puedo no morir? Aquí tengo una tarea de unas llaves o algo así Ok, arreglamos la luz ya Aquí tengo una Y ahora hay que ir a dejarlas en las armas No, me van a matar Me van a matar aquí No puedo usar un arma para defenderme No me ve, no me ve, no me ve ¡Corre, corre, Dacito, corre! Que nos vamos por acá abajo Hasta acá a la enfermería Tengo un lugar Rayos Creo que sí puedo pasar de este lado, ¿no? Vamos la tarjeta Rápido Esto está súper mal ¡No! ¡La tarea más larga del mundo! ¡No! ¡Dios! ¡Qué frustrante es el nuevo mapa! Ya no tengo tareas Creo que sí tengo tareas No sé para dónde ir ¡Ay, Dios mío! ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde arreglo? Aquí ¿Qué hago? Uploading Esta es parte de la tarea que tenía Ya valimos, ¿eh? Ya valimos Yo pensé que era para acá Ya valimos por el reactor Pensé que era para acá ¿Por qué me señala la tarea que tengo Cuando necesitamos hacer una cosa de reactor? No sé por dónde subir ¡Ay! ¿Por qué cierran las puertas? ¿Por qué cierran las puertas? ¡Rápido! Ya, ya valimos que sí Y yo no ¡Por aquí no es! ¡Dios de mi vida! ¡No! ¡Tampoco es por acá! ¿Por dónde? ¡Maldita sea! ¡Se sube! ¡No puedo pasar por acá tampoco! ¡Maldita sea! ¡Con estas tarjetas! ¡Ay! ¡Maldito! ¡No! Ni idea por dónde pasar Es que ¿Cómo pueden hacer esto? Pues sí Es que ¿Por dónde? ¿Por qué? ¿Qué? 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 ¿Qué?